Muy bien, pues buenos, iba a decir buenos días, pero casi voy a decir buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por permanecer hasta estas horas intempestivas aquí. Como decía que él saca 40 hojas y dice voy a ser breve. No, lo voy a ser realmente porque no son horas. Vamos a ver, mi nombre es José Ramón Ferrandis y este es el libro que estoy presentando que se llama Crimen de Estado. Con el nombre a lo mejor les hace pensar que tiene que ver con la acción del Estado relativa a los ciudadanos. Pues no. El crimen que realiza el Estado con nosotros es sobrecargar las finanzas que soportamos los ciudadanos, que pagamos los impuestos, para hacer frente a un no problema. El no problema es el no calentamiento global y el no calentamiento global obviamente tampoco tiene nada que ver con el nivel de CO2 en la atmósfera. Me dirán, pero bueno, este hombre es un hereje, que lo quemen. Bueno, pues el que quiera quemarme que venga, que todavía me queda alguna energía a pesar de los años. ¿De qué va Crimen de Estado? Ustedes saben que existe una idea generalizada acerca de que hay un cambio climático. Y ese cambio climático está motivado por la acción del hombre. La acción del hombre que se patentiza quemando combustibles de origen sólido, líquido o gaseoso, pero en todo caso hidrocarburos, que generan CO2 a la hora de quemarlo. Y ese CO2 interviene en el efecto invernadero y el efecto invernadero es el que calienta la tierra como se calienta un invernadero. Y la culpa es nuestra. Y este calentamiento lo que va a provocar es una serie de efectos terribles fundamentalmente por la vía de la descongelación de los casquetes polares. Al desaparecer el hielo, en el polo norte no hay problema porque el hielo flota. Ya sabemos que allí no hay tierra, con lo cual ahí no habría variación. No, no, es Antártida porque la Antártida es una gigantesca isla cubierta de una enorme capa de hielo junto con Groenlandia. Y ese hielo convertido en agua elevaría el nivel del mar y el nivel del mar anegaría las costas, que es donde está la mayor parte de la población del mundo por razones históricas. Y eso va a ser un drama tremendo y hay que evitarlo como sea. ¿Y cómo es como sea? Grabando la producción del CO2. Y el CO2 no tiene la culpa de nada. Primero, el clima cambia constantemente. Es una tautología hablar del cambio climático. Pues claro, que cambia el clima. Como si el clima hubiera sido el mismo a lo largo de la historia que nosotros conocemos. Ni siquiera eso. ¿Y cómo se llegó a esta situación? Bueno, pues no quiero ser muy largo, pero hay una cosa que se llama el palo de hockey. El palo de hockey es una demostración absolutamente falseada por parte de tres científicos norteamericanos que editaron a finales del siglo XX en la revista Nature, un estudio que hablaba de la correlación, no solo de la correlación, de la causación entre emisión de CO2 antropogénica, es decir, generada por el hombre, y la subida de temperaturas que se estaba experimentando durante el siglo XX. Hago un pequeño inciso. La subida de temperaturas del siglo XX ha sido de 0,6 grados centígrados en todo el siglo. Y cierro el paréntesis. Y entonces hay que combatirla rápidamente. Aquellos que quieren terminar con el sistema de producción que nos caracteriza, que es el de la economía de mercado, dijeron, fantástico, nos cargamos la producción del CO2, la emisión de CO2, cargándonos, aquellos de ustedes que hayan estado y hayan oído hablar a Fernández Ordóñez, sabrán a qué me estoy refiriendo, cargándonos la energía, que es el corazón de las sociedades. Si nos cargamos la energía, nos cargamos el sistema y cuando nos carguemos el sistema entramos nosotros. Y en eso estamos. Es falso. El CO2 ahora mismo no tiene ninguna posibilidad de elevar la temperatura de la Tierra porque ya está con un grado de concentración tal que la temperatura, por mucho que suba el CO2, ya no puede subir. Lo tienen aquí. En segundo lugar, el CO2 es absolutamente fundamental para la vida del ser humano y de todos los demás seres vivos de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque sin CO2 suficiente, es decir, por encima de 180 partes por millón, no es posible realizar la fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay plantas. Y si no hay plantas, que es la base de la cadena trófica, no hay animales. Nosotros somos bastante animales en ese sentido y necesitamos de las plantas para alimentarnos. Alimentarnos, sea directamente, sea indirectamente a través de los animales que comen plantas. Es decir, o tenemos CO2 o morimos. Vamos a ver si enfocamos el CO2 con lo que es algo positivo, algo fundamental para la vida en la Tierra. En fin, no me quiero enrollar mucho porque ya llevo siete minutos y acabo de empezar con las tres primeras páginas del libro. Pues imagínense. Este libro es poliédrico. Es decir, analiza el fenómeno del calentamiento, de la injerencia de los poderes públicos de todos los países del mundo en la vida de los ciudadanos a través de la imposición de restricciones en la quema de combustibles tradicionales. Una de las cuales, y de las más características, es precisamente la prohibición que algunos individuos que tienen el control de la Comisión de la Unión Europea han conseguido para el año 2035 de utilización de vehículos de motor de explosión. ¿La alternativa? Pues cualquier cosa. Por ejemplo, los coches eléctricos en los que Europa tiene un retraso absolutamente fundamental. Y esto va a ser simplemente en beneficio de un poder totalitario que se agrupa en torno a los ciudadanos de la República Popular China a través de la gestión del Partido Comunista China. Todo esto al final acaba enlazando. Pero lo que quiero decir es que los aspectos poliédricos del libro analizan no solo los fenómenos técnicos y científicos, sino los fenómenos religiosos que están en el corazón de este movimiento de culpabilización del ser humano occidental de la generación de CO2, que es la que está posibilitando la desaparición de los polos. Como León tiene que presentar dos libros y son las tres menos doce, voy a terminar diciendo solamente que la temperatura en la Tierra medida a través de satélites no se ha elevado desde 1998 hasta 2015 y desde 2017 hasta el momento presente. No hay incremento de temperaturas. Es más, sorpréndase, hay un descenso. Y dicho esto, le cedo la palabra a mi amigo León. Muchísimas gracias. Gracias.